Invadieron la selva, la serpiente del norte O rompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes Nos vendieron ilusiones, va a base de religiones Pero la rata Wendy Fras se reconoce Plantó bandera Por el pueblo mapuche, desde la cordillera Yo canto pa' que los barrios se escuchen Los barrios pobres que han sido abandonados Por tener la piel mestiza, recursos nunca han llegado Soy la sangre derramada de mis antepasados Mi espíritu grita justicia, mis ancestros masacrados Vivo en la lucha, con cadenas sociales La misma familia millonaria, incluyen leyes nacionales Basta ya Todavía se siente el peso de mil cadenas Y gente solo quiere libertad Mañana No solo brillarás de la cordillera Como guerrera me levanto para un día más Libertad pa'l pueblo Para mi gente digna Un camino verdadero Yo voy marchando con hambre de justicia Libertad pa'l pueblo Para mi gente digna Por el camino verdadero Voy marchando con hambre de justicia Libertad pa'l pueblo Lo reportamos desde el ombligo de la bestia Una llamada de emergencia El mundo no contesta Gritos de guerra Gritos de paz Yo vi un águila en el cielo A mi familia Ya no la vi más Ahora despiro Aires de genocidio Fueron bombas que mataron A sus madres y sus hijos Han sido siglos De violaciones Han sido siglos De políticos Vendiéndose a corporaciones Han sido siglos De falsas bendiciones Ese pulco banqueado Por fuera Podrido Por dentro No me centro Con el universo La tierra en su elemento Comprendo que el cambio Viene desde adentro Hasta allá Todavía se siente El peso de mil cadenas Mi gente solo quiere libertad Mañana Soy un día Desde la cordillera Como un guerrero Me levanto Para un día más Libertad pa'l pueblo Para mi gente brinda Un camino verdadero Yo voy marchando Con hambre de justicia Libertad pa'l pueblo Para mi gente linda Por el camino verdadero Voy marchando con hambre de justicia El pueblo noble y yo soy En los altiplanos Los pueblos cercanos al sol La mujer almara Que a la tierra ama La cuna del agricultor El pueblo noble y yo soy En los altiplanos Los pueblos cercanos al sol Voy sembrándose mía y amor A cosechar un futuro mejor Libertad pa'l pueblo Libertad pa'l pueblo Libertad pa'l pueblo Con hambre de justicia Libertad pa'l pueblo Libertad pa'l pueblo Libertad pa'l pueblo Con hambre de justicia Libertad pa'l pueblo Libertad pa'l pueblo Libertad pa'l pueblo Gracias.